Una pelota que hace tiempo ha hecho a rodar Tantas anécdotas y esfuerzos por ganar Alguien tiene que contarlo alguna vez Los fracasos, las victorias y los personajes de esa... ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un nuevo programa de Glorias del Ascenso Por la pantalla de Cablevisión Una nueva oportunidad que tenemos como todos los miércoles a esta hora A las 9 de la noche para encontrarnos a hablar de fútbol Y en este lugar que nos recibe durante todo agosto y parte de septiembre Que es el Paseo Mero Barcala y el Salón de Barcala Eventos Aquí en Barcala y Acceso Oeste en Itusengo Estamos con Alex Gustavo Rodríguez No tenía por Gustavo, lo tenía por Alex Uruguayo ha venido de muy chiquito a la Argentina Sí, sí, buenas noches Gracias por la invitación Sí, sí, a los 5 años llegué acá a Argentina ¿Tus papás son argentinos o son uruguayos? No, uruguayos O sea que se vinieron a trabajar acá y ya te quedaste acá Y me quedé a vivir, sí ¿En qué barrio? En un primer momento en Capital y ahora soy de acá de Zona Oeste De Zona Oeste ¿Cómo llegás al fútbol Alex? ¿Cómo llegás al Deportivo Armenio? ¿O pasaste antes para otro club? No, voy primero excursionista Juego un año en excursionistas por un compañero de colegio Yo tenía, yo tenía, era grande, ya tenía 15 años Juego un año ahí Al otro año el técnico que yo tenía en excursionista se va a Armenio Y me voy ahí Y bueno, salí goleador de la división que jugué Armenio asciende a primera Y solamente con dos años de inferiores Ya debutó en primera en el 88 Claro, ya en el 88, en primera ya estás en Armenio Cuando Armenio todavía había logrado ascender a primera No tenía cancha Era un equipo de una hinchada muy, muy, muy poca Muy escasa, para decirlo de una manera correcta Y había logrado llegar a primera división Con un equipo hermoso, un muy buen equipo Jugando muy bien al fútbol Y ganando una cantidad de partidos importantes Para llegar a primera división Claro, yo llego a inferiores ese año Año 86 16 años tenía yo Y justo Armenio creo que ese año fue el primer Nacional B que se hace Sí, 86, sí Entonces año 87 asciende Armenio Me llevan a entrenar con la primera en el año 87 Y en mayo del 88 debutó en primera con 17 años Por eso decíamos, no tenía cancha, no tenía hinchada Y sin embargo no le podías ganar No, era un equipo que venía jugando hace muchísimo tiempo juntos Y bueno, agarraron esa racha y creo que fueron 36 partidos ¿Quién era el técnico? Alberto Parsequian Parsequian Que había sido arquero previamente Claro, claro, había sido arquero Él fue el técnico del ascenso Después estuvo en primera Y después llegó a Chiché Sosa Bueno, en el segundo año casi no juego Era muy joven Yo era muy pichón todavía Y después empiezo a jugar cuando estaba en Nacional B Eso es el 79, 80 Eso es el 90 Bueno, después jugué hasta el 94 Así ante locales en cancha de platense Sí, después se inaugura la cancha En un partido con Olbois en Maswich Bueno, así seguí hasta el 94 Que ahí pasás a Chacarita Año 95 me compro a Chacarita Y bueno, ahí empiezo a jugar Y ya quedo identificado con el club Y evidentemente sí Porque aparte pasás a un club muy grande Con mucha barriada Con mucho fútbol Con mucha pasión Y agarrás una buena época de Chacarita Sí, los primeros dos años no fueron tan buenos Porque el equipo asciende de la B a B Nacional A mí me compran Y el primer año salvamos la categoría La última fecha de un partido con Colón El segundo año salvamos la categoría Faltando tres, cuatro fechas Sí Y... ¿Te vas a instituto? Me voy a instituto Y después sí viene lo mejor de Chacarita Que lo vas a contar después de la pausa Porque vamos a seguir haciendo Gloria del Ascenso Con Alex Rodríguez Hablando de fútbol En esto que es Gloria del Ascenso Le pedimos que nos acompañe Y volvemos después de la pausa Lo que ayuda a la cordura en el camino Es generando el para mantenerse activo Las glorias Aberturas en Sol Fábrica y Venta Puertas, ventanas, cerramientos en madera Chapa y aluminio Avenida Ceballos 2687 Castelar Sur Teléfono 4-627-3525 El botón de alerta suma conexión directa Con el COM de 3 de febrero Con el fin de estar al tanto De los episodios de inseguridad Que pudieran registrarse Precisando más rápidamente la denuncia Y requerimientos ante una emergencia Juntos, municipio, gobierno provincial Y policía local Trabajan por la seguridad de todos Para más información ingresá A www.botonalerta.va.com.ar Municipalidad de 3 de febrero Gestión Hugo Curto En un familia o con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 caseros Teléfono 4734 7699 Del Ferroviario lo invita a visitar Del Ferroviario lo invita a visitar Su nuevo salón de exposiciones Donde encontrará las mejores marcas del mercado Y el asesoramiento que usted necesita Cerámicos, amoblamientos, baños, grifería Y materiales de construcción Bransen 1365 y Tuzangó 4-624-3574 MarPak Envases y embalajes Atendemos toda la línea gastronómica Envíos al interior Soy Gabriel Martín Y quiero invitarlos a que conozcan nuestros servicios Segundo bloque de Gloria del Ascenso Charlando con Alex Rodríguez Alex Armenio te vende a Chaca Y Chaca te presta instituto dos años después Me presta instituto Juego una temporada ya En un buen equipo de instituto Que se había armado ese año Jugaba Derticia Jugaba Carucha Corti Celis El San Lorenzo El San Lorenzo Espalina me dijiste Espalina Maximiliano Sala Rulo González Claudio Rojas El guatemalteco de River Sí Este Y no nos fue bien Y no nos fue bien No nos fue bien Este Pero Pero la verdad que el club había armado un equipo para ascender ese año Y bueno Por cosa que tiene el fútbol La última fecha quedamos fuera del octogonal De local Este Con No Ganamos en Tucumán Y dependíamos de otro resultado Y Y no se dio Y no se dio Y no clasificamos al octogonal Así que fue Fue Este Un año malo para el club Y volvés a Chacarita Y ahí si viene lo Lo que yo digo Lo más lindo Porque bueno Se arma Se arma el plantel Que al otro año Termina siendo Termina siendo campeón Con el chulo Rigoira Ese año Después de Tres años malos Que habían sido de Chacarita Contratan al chulo Que venía de italiano Que venía en ascenso En su carrera Y bueno Y contrata A Denis Conde Contrata a Caviglia Contrata a Luongo Este Fabio Schiavi Bouillon Este El huevo No, el huevo rondino Vino al otro año Este Bueno Hace una base de jugadores Más la base de jugadores Que estábamos en el club Y llegamos a semifinal Con Banfield Y quedamos eliminados Este Con Banfield Eso fue año 98 Y año 99 Viene Flaco Vivaldo Viene huevo rondina Viene Tuiti Carrario Viene Sergio Augustos Y terminan Y con lo Con la base Que teníamos Del año anterior Terminamos haciendo La verdad que Creo yo El mejor equipo Que Al menos Que fue Que fui parte Un equipo ¿Fue un buen año ¿Fue un buen año ese Para vos particularmente? ¿En lo personal? En lo personal En general Los años en Chacarita Fueron siempre buenos Porque Yo verdaderamente El primer año A Chacarita Voy como una apuesta De los dirigentes De los dirigentes Porque el primer año En los ascensos En el ascenso Termino haciendo goles Decisivo Y me acuerdo De la antigua cancha No ascendía a primera Así que Fue muy recordado Fueron muchísimos años Porque nunca pasó Tanto tiempo Sin que Chacarita Estuviera en primera Y hacía 13 temporadas Que no llegaba a primera Entonces la gente Esperaba Esperaba eso Y bueno Por suerte Con un grupo De amigos También Porque Fue un grupo De amigos Que pudimos lograr eso Es el día de hoy Que bueno Seguimos teniendo relación Me imagino Seguramente que sí ¿Cuánto tiempo Estuviste más en Chacarita? Jugué El primer año De primera Después tuve Unos meses Y de ahí Me voy a Quilmes De eso vamos a hablar En el próximo bloque Del paso por Quilmes Le pedimos que nos acompañe Seguimos haciendo Glorias del Ascenso Seguimos en Facebook Tenemos más de 500 seguidores Ya en Facebook A la gente que quiere ver Los programas Unos días después De emitido el programa Lo subimos a Facebook Para que la gente Lo pueda ver Y disfrutarlo Ojalá tanto Como lo disfrutamos nosotros Cuando lo hacemos Hacemos una pausa Y ya retornamos Si usted necesita garantías Norberto Rubén Gripo Se las ofrece Renovación de neumáticos Bajo normas internacionales De calidad Portugal 3930 Y Tuzangó 4621 8680 Confitería Delicadeces Te invita a saborear Sus masas Tortas Facturas artesanales Y sus incomparables Sandwiches de miga Visitanos en Vergara 641 Morón Frente al Plaza Oeste O en cualquiera De nuestras sucursales Confitería Delicadeces Sabemos que te va a gustar Todo escaleras Hogar Industria Y obra Escaleras especiales Y para altillo Atención personalizada Todo escaleras Nuestra altura Marca la diferencia Marco Polo 4704 Caseros Teléfono 4716 1601 En familia Con amigos Parrilla Restaurando Víctor lo espera Para hacerle vivir Momentos inolvidables Urquiza 4346 Caseros Teléfono 47347699 Tercer bloque de Gloria del Ascenso Hablando con Alex Rodríguez Aquí en Barcala Eventos Acceso Oeste Puente Barcala Y haciendo lo que más nos gusta Despuntando el vicio No solamente Mientras estamos en el aire Sino también En los cortes Llegamos a Quilmes Año 2000 En el año 2000 Año 2000 Año 2000 Julio del 2000 También otro equipo Con mucha convocatoria Muy sufrido Acostumbrado a subir y bajar También Rigoyra Me había tenido en Chacarita Se va a Quilmes Y bueno Lleva A Esquiabí A Fabio Esquiabí A Hernán Pagés Y a mí A los tres Un año muy bueno Este Hasta el final Fue muy bueno Hasta el final Y Y algo muy loco Porque bueno Digo nunca Bueno Lo que le había pasado Que todo el mundo sabe Que Quilmes Eso que hablaban De que tenía las maldiciones De que no podía ascender Y todo eso Hicimos una Un campeonato Creo que al segundo Le sacamos No sé si 6, 7, 8 puntos Jugamos semifinal En Entre Ríos Ganamos Venimos a Quilmes Creo que empatamos Y pasamos a la final Y bueno Perdemos la final Con Banfield Con Banfield Después La final es que Jugaba Grafas Sánchez En esa época Claro Forestelo El Gato Libre Correcto Vamos Jugamos con Chicago Perdemos 1 a 0 Semifinal De la octagonal Vamos a Quilmes Lleve mucho Increíble Lleve muchísimo Pero increíble Eso fue increíble Porque Chicago No había andado Muy bien En la fase regular Había entrado Medio de los pelos Este No juega gomitos Ese partido Por la interna Las hijas Claro No juega Gomito No juega Creo que Topo Gómez Tampoco No Topo no me acuerdo Pero Gomito sí Tenía 3 jugadores Que no jugaban 3 jugadores Los más importantes 30 minutos Del primer tiempo Obviamente Lo teníamos Arrinconado Me acuerdo Se larga Una lluvia Torrencial Que la pelota No picaba Y bueno Y el partido Fue todo el partido Así Este Y en el segundo tiempo Yo me acuerdo Que ya la gente Medio como que Medio que silbaba Medio que estaba molesta Que terminó Atacar Chicago Recién ahí Empezó a salir De la mitad De la cancha Para adelante Porque fue todo el partido Adentro del arco Defendiendo Y nosotros atacando Y bueno No se pudo hacer el gol Vamos a jugar la promoción Ganamos en Quilmes 1 a 0 Y después vamos a Córdoba Y partido controladísimo Que Belgrano No nos había llegado En ningún momento Y faltando 2 minutos Nos hacen el gol Una película repetida Que le había pasado a Quilmes El año anterior Que hace el gol Muñahini Que después Muñahini Increíblemente Tarda 9 meses En volver a hacer un gol O sea que digo Sí, sí También fue una cita para él Fue algo Fue algo raro El recuerdo De la primera vez Que salgo del país Este De ir a jugar Una Copa Libertadores Este Un recuerdo Con todo lo que significa Digo que al paso del tiempo Todo lo que te deja el fútbol Y todo lo que viviste con el fútbol Es lindo Y yo digo que si hubiese Una segunda vida Y volviera a nacer Volvería a ser jugador ¿El pibe? ¿El nene? ¿Quiere jugar? El nene Porque con estas cosas Que vos decís ahí Cuando lo decís en familia Es como que Al pibe La cabeza Le trabaja Sí ¿Más si tiene alguna condición? Sí Yo nunca fui de Yo siempre fui de que él El hija No, no Nunca fui Si no querés que él sea jugador Que él sea jugador No, nunca De chico nunca ¿A él le tira? Ya no A él le gusta el periodismo deportivo Desde que es chiquito Me dice que quiere ser periodista deportivo Así que Ni bueno Ni bueno Que estudia Siempre lo que le inculcamos Que va a ser a la universidad Lo que le inculcamos con la Con la señora Para que no se abra el montón Que va a ser a la universidad Que Que tiene que estudiar Siempre fue lo principal O sea, nunca fuimos unos Esos padres Porque por el hecho De que yo fui jugador de fútbol Él tiene que ser jugador Él tiene que ser jugador Él tiene que ser jugador Nunca tuvimos esa presión Nunca tuvo Arsenal Después de Arsenal Tuluá ¿Y después de Tuluá? Después de Tuluá Vengo y voy a Antoniana A Juventud Antoniana A Juventud Antoniana Que creo que también fue De lo más lindo Que me pasó en el fútbol Haber ido a Salta Salta, yo digo Primero con un poco de temor Porque yo le había hecho el gol En la final Le había hecho el gol Y la jugada del otro gol Que define el campeonato A Antoniana Entonces digo No sabía seguir Habían pasado ¿Cuántos años? Y si, había pasado Casi 10 años No A ver Yo voy a Antoniana En el 2003 Y había sido en 99 La ascenso 4 años Ah, 99 Y no habló tanto Tenés razón Entonces yo digo Esto es fútbol Me puede tocar ir bien Me puede tocar ir mal Y digo Y si me toca ir mal Este Aparte también Es mucha convocatoria Antoniana No, tremenda la gente Y la verdad que Fue algo Una elección muy buena Porque La pasé muy bien Primero Juego un semestre En Antoniana Tal es así Que bueno De ahí me voy a A Ecuador Yo me voy a jugar Al Olmedo Al Olmedo Y después de Ecuador Regreso a Antoniana Porque es tan lindo El recuerdo que tenía Yo del club Y del club Hacia a mí Que Que en el 2005 Vuelvo a Antoniana Este Pero bueno De ahí jugué 6 meses Con Ángel Bernuncio De técnico Un gran entrenador Una gran persona Este De los mejores Que tuve Y Y de ahí Me voy a jugar Al Olmedo Ecuador Donde De los lugares Donde estuve En el extranjero Fue donde Me fue mejor Porque el primer año Metí 23 goles Yo que no Que era un jugador De 7, 8, 9 goles Por temporada Meto 23 En Ecuador Este Y después Regreso A Antoniana Y Y bueno Ahí ya empieza Juego un año más Meto Algunos goles Creo que hice 8, 9 goles Regreso a Chacarita Juego 6 meses Me voy a Venezuela Este Porque estaba Horacio Matusik En un equipo En segunda división Y querían Mantener la categoría Este Y bueno Me llama Porque teníamos Una amistad Dice Vení Dame una mano Y bueno Me voy para Venezuela A la segunda división A la segunda división De Venezuela Hoy Este Ya digamos Fui como Como turista Si Estaba Ya en lo último De mi carrera Este Y la verdad Que maté un amigo Y bueno Fui a dar una mano Este Y cuando Regresé de Venezuela Ya no Las ganas No eran las mismas Ya no tenía La Ya no No tenía Ese fuego sagrado Que tiene que tener uno Mientras juega Y Y bueno Voy a Unión A Unión de Sunchales Y Y estuve una semana Y me di cuenta Que no quería jugar más Dicen los Que los Tres jugadores De fútbol Me lo han dicho Y lo han dicho En otros reportajes Que Se dan cuenta Que quieren dejar Cuando ya no tienen Ganas de entrenar Cuando ya No disfrutan De Toda la semana Del entrenamiento Si No de A ver Yo me di cuenta Que no tenía ganas Que no tenía La energía necesaria Para Que no me levantaba A la mañana Yo siempre digo Que el jugador de fútbol Se levanta Va a entrenar contento El equipo gane El equipo pierda El equipo empate Uno se levanta contento Porque va a ser Lo que le gusta O al menos Yo sentía eso Y un día Me levanté Y dije No tengo ganas De entrenar Y bueno Y ese día Me di cuenta Que no tenía Más ganas De jugar al fútbol Y La verdad Que no fue Ni traumático Ni nada Fui y hablé Con los dirigentes Ellos Habían hecho Un esfuerzo Para llevarme Porque Unión En esa época Estaba Sáncora Atrás del club Y Tenían un presupuesto Austero Hicieron un esfuerzo Grande Para llevarme A mí Porque querían Me querían Sí o sí Y bueno Y fui y hablé Con ellos Y les dije Que se quedaran tranquilos Que no era Que me iba de ahí Y me venía A jugar a otro club Este Sino que simplemente Me había dado cuenta De que no tenía Más ganas De jugar al fútbol Y que me retiraba Y bueno Y gente muy buena La de ahí De Sunchales Y nunca la dirección técnica Nosotros que eso No 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 dirigí inferiores Que es lo que a mí Verdaderamente me gustaba Pero Pero bueno Es un debate El tema Divisiones inferiores Que Que yo lo tengo Y que lo discuto Con toda la gente Porque Digo que las divisiones Inferiores Son el futuro De cualquier club Y lamentablemente Salvo excepciones Es un Creo que muchos clubes Tienen inferiores Porque tienen que tener Sí Si no tendrían Quinta Tercera Y primera Como era antes Si no Ni siquiera eso Pero Pero sí No la dirección técnica De De primera De primera división Jamás Jamás no Creo que volvería a ser Si no tenía ganas Si no tenía ganas De jugar Sería lo mismo Creo que multiplicado Porque bueno Tengo técnicos Amigos Y Y me dicen Que Que es muy complicado Y yo la verdad Que nunca tuve La vocación De dirigir Una primera división De divisiones inferiores Si me gustaba mucho Pero Lo que te decía antes No se valora El trabajo De divisiones inferiores Entonces Como que Tendría que ser Un proyecto importante Y Hoy solamente Lo pueden hacer Los equipos grandes Nada más Alex Un gustazo Haberte tenido con nosotros Haberte escuchado Haber compartido Tantos recuerdos Y agradecerte Que hayas venido Seguramente En algún otro momento También vendrás A charlar de fútbol Gracias No, no Muchísimas gracias Y a ustedes El gusto de que nos sigan Acompañando semana a semana Que también nos sigan En Facebook A través de nuestra página E invitarlos A que la semana que viene También nos acompañen Un abrazo grande Y nos estamos viendo